Diamante de Records tu soy ¿Tú me estás entendiendo lo que estamos queriendo de su? Un, dos, tres, tú me dices Y estoy loco por hacérselo otra vez, otra vez Otra vez pa' que tú me lo bajes Lo que tú me hiciste me gustó, me gustó A mí yo mejor viajito a ti Yo también me la digo, mamá, mamá Tú también me la diste a mí Tú dígale, dámelo otra vez La llevé la vuelta, se la di Y yo pensaba que lo hacía bien Dije, mataste, crecí a la mente Y tú dígale en mi marido Es tu bepita de mi bebé Oye, pero qué mal es manejando, chico ¡Ay! 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 No, 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 no. Míralo, míralo, míralo Y se la di, se la di, se la di Me mató, me mató, me mató Me morí, me morí, me morí Y yo también fuera mi comada, comada Y esa fruta también fuera mi bebé Y yo me voy a caer otra vez, otra vez Míralo, 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 míralo Y yo pensaba que lo hacía rico Y me mataste pesía de a veces Y tu tía no es mi palito De tu pepita delincuente Y yo pensaba que lo hacía rico Y me mataste pesía de a veces Y tu tía no es mi palito De tu pepita delincuente Míralo, míralo, míralo Míralo, 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 tío Papelazo no, susto, todo está grabado, ahí está el papelazo, todo está grabado. No fue un papelazo. Yo no tengo culpa de que mi cuñada se haya metido con transmangles. Mostar para atrás. Cayó en el agua. Ay, ayúdo, ayúdo. Ay, ayúdo. Ay, ayúdo. No puedo. La gente que le pregunte a su pura quién es su papá, un pesado, un pesado.